Miren, esto amerita un video. Niñitas, ganamos. Ganamos muchísimo. Ganamos bien. Y son momentos muy difíciles porque ya sabemos que ganamos, pero no sabemos qué va a hacer el gobierno. Ellos tienen que reconocer y obviamente no quieren reconocer. Así que bueno, les voy contando. Estamos ahorita aquí en un cuarto esperando otro momento de prensa. Pero ganamos y ganamos por muchísimo. Estoy demasiado feliz. Feliz. Más de 100 diputados. Les quiero. Mucho, mucho. Sí, mis amigas, mis amigas. Ganamos, dile. ¡Ganamos, acabamos!